Aunque duela decirlo, España está haciendo justo lo que esperábamos que hiciera. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Madre mía lo de España, ¿eh? Madre mía. Qué sopor, ¿eh? Qué sopor, de verdad, lo de ayer contra Polonia. Claro, uno viene de ver la Alemania-Portugal con Cristiano Ronaldo en modo líder indiscutible de su selección y casi único líder, bueno, único líder no, único futbolista capaz de poder hacer algo. Y una Alemania que ataca como un rodillo. Un partido espectacular, un partido con goles, con alternativas, con muchísimo que llevas a la boca. Y le llega el partido de España. Y... y es que no parecen el mismo deporte. Te lo digo sinceramente. No me parece el mismo deporte. De verdad, ¿eh? Es como si... Yo qué sé, como si mañana alguien queda o pasa o se va a cenar con Hugh Jackman y la copa se la toma conmigo. Pues hombre. Te voy a decir, pero tú también eres un hombre. Bueno, hay dudas. Pero sí, podría pasar. Bueno, pues esto es parecido. O sea, lo de España ayer es un... Es que es ridículo. Lo tengo que decir así. Me duele decirlo, pero... Es cierto que no me salen ni las palabras. ¿Por qué decir tantas cosas? Lo de ayer España al final es lo normal viendo la gestión que se hizo con la convocatoria. Cosa que ya hemos hablado muchas veces. Es una selección sin jerarquía. Es una selección sin líderes. Es una selección potable, amable en su contexto. Una selección sugerente sobre el papel, pero nada sugerente luego sobre el terreno de juego. Una selección que está bien trabajada en el sentido de que en realidad es una selección con ADN que tiene identidad... Es Luis Enrique. Es una selección Luis Enrique, por así decirlo. Es una selección que trabaja bien sin balón, que presiona arriba, que es intensa, que sabe llegar. Pero claro, igual que eso, es producto de Luis Enrique. También es producto de Luis Enrique. Que no esté Sergio Ramos, que no esté Nacho, que no esté Canales, que no esté Iago Aspas, que no esté Jesús Navas, que Llorente tenga que ser el lateral derecho porque sí, cuando en realidad no es su posición. Que Pedri tenga que jugar los 90 minutos cuando Pedri han dicho que es el nuevo Iniesta y todavía no llega a ser el nuevo Pedri. Y en esas estamos. Vamos, que ayer, ayer, yo adoro a Pau Torres, lo sabéis. Y de hecho, para mí es un jugador al que hay que tener muy en cuenta. Pero ayer, Pau Torres y Laporte hacer un partido de alevines contra Lewandowski. Lewandowski que tuvo una, una, una ocasión casi en todo el partido. Fue como cuchillo y mantequilla. Horrible. Y por no hablar de Unai Simón, que, que, no sé, transmite muy, muy, muy poquita seguridad. Pero, por ejemplo, el gol de ayer con Sergio Ramos no te lo meten. Esto es así con, ojo, con Sergio Ramos, cojo, tuerto, manco, con un brazo en cabestrillo y una parte de la cadera en Serbia, no te lo meten. Con Nacho, tampoco te lo meten. Es lo que hay. No porque sean del Real Madrid, eh. Ojo, al piqué actual, que no va a la selección, evidentemente, al piqué actual tú lo pones en el partido de ayer y tampoco le mete el gol de Lewandowski. No se lo meten. No necesito Lewandowski ser Lewandowski para meter ese gol. Sinceramente. Le bastó con ser Canabal. Algunos se acordarán de Canabal en el canal todavía. Los más mayores del lugar. Pero es lo que hay. ¿Sabéis qué pasa? Que encima la prensa ya, esta final es lo de siempre, ya empieza a mandar los típicos mensajes de que es que, aquí tenéis la captura que he sacado del diario AS, que yo creo que es un mensaje que sale de la Real Federación, que más allá de ganar o perder, el peligro mayor es que la gente reniegue de la selección. Hombre. La gente ya está cansada de la selección desde hace tiempo. Yo creo que la gente llegó a tener cierta empatía por la selección española de Lopetegui, la última selección que llegó a enamorar un poco a la gente. Pero claro, como Lopetegui primó por el Real Madrid, a algunos se le dio la manta a la cabeza, empezó a ir a montar un incendio brutal, se despidió a Lopetegui, se montó una campaña salvaje contra Lopetegui. Yo no he recordado una cosa igual, o sea, no he recordado una cosa igual a la selección, quitándolo de Luis Alagones, que en paz descanse, y también contra el Real Madrid, después la campaña, evidentemente. Y a la gente poco a poco se le fue desenganchada, se le fue de... va perdiendo la ilusión. La gente se va dando cuenta de que ese equipo ya no es suyo. No, es suyo. Ahora la prensa te dice, no, es que la prensa... todo funciona mejor cuando la prensa está cerca de la selección, cuando se nos abren las puertas, cuando... Cuando mataron a Luis Aragonés, bueno, mataron entre comillas, porque el pobre hombre, pues repito, que en paz descanse. Cuando reventaron a Luis Aragonés por no llevar a Raúl González Blanco a la selección, esa España ganó la Eurocopa. Y me atrevo a decir que es la mejor España que se ha visto junto con la de 2011-2012, que de hecho es una herencia de la España de Luis Aragonés. Lo digo porque, para que no nos diga la prensa, no, es que España nos necesita. España necesita goles, necesita una convocatoria acorde a lo que tiene actualmente en esta generación, necesita un juego diferente, necesita que Marcos Llorente juegue en su sitio, necesita que Pedri todavía no sea indiscutible en la selección, porque está muy verde, no digo que no lo vaya, que no vaya a mejorar, que no vaya a tener una buena carrera, evidentemente Mimbres tiene para hacerla, pero, a ver, que no está, punto, no está. No es culpa del chaval, es que es muy joven para asumir un rol que no le corresponde en esta selección, simple y llanamente. España no necesita que la prensa esté con el micrófono y pueda hacer entrevistas a unos y a otros, ¿para qué? ¿Para qué? Si os dejan ir a sala de prensa y le preguntáis a la Port que se siente español para jugar, ¿para qué? Es una tontería. Y ahora, yo aquí salgo a Luis Enrique. No, es que corremos el riesgo de que la gente se desenganche de la selección. Mucha gente ya estaba desenganchada. Algunos, yo por ejemplo, quiero que gane España, pero no veo la selección con la ilusión, con las ganas, con la pasión que la veía hace... 8, 9, 10 años. No me sale. Es que simplemente no me sale. Me la habéis secuestrado. Habéis secuestrado la selección. La habéis convertido en un cortijo. Vuestro cortijo, en el que se dice lo que vosotros queréis, se lleva a quien vosotros queréis casi siempre, se defiende a los que a vosotros os caen bien, y se ataca a los que a vosotros os caen mal. Y es una campaña pro, una campaña contra, una campaña pro, una campaña contra, y la gente acaba cansada. La gente acaba ya agotada. No es que esté desenganchada de la selección, sino que lo veas al final, pues, incluso con cierta pena, porque dices, joder, es que no me transmite nada, no me emociono con la selección, no vibro con la selección. Pero de esto no tiene culpa Luis Enrique. Luis Enrique tiene culpa de que no le ganemos a nadie, de que la convocatoria no tenga ni pies ni cabeza, de que haya jugadores que no estén para jugar y lo estén jugando todo, de que se empeñen lo de Álvaro Morata, cuando en realidad Álvaro Morata a lo mejor mentalmente puede estar un poco bloqueado porque la situación le supera, aunque ayer metió gol, pero volvía a fallar dos que no puede fallar nunca un delantero. De eso sí que tiene culpa Luis Enrique. De todo lo demás, que es de lo que le van a acusar para ir montando otro tipo de relato, porque al final esto, ya lo sabéis, yo soy muy fan de contar este tipo de cosas, esto va por relatos. Hoy toca un relato, mañana toca otro relato, otro relato y así. Y según sea el relato que va tocando, pues te lo van envolviendo de una manera o de otra. Bueno, pues ahora va a tocar el relato de que España está distanciada del público, de que ya no hay tanto amor por la selección, de que es que Luis Enrique ha enfriado lo de el matrimonio, selección, afición. Vale, pues ese es el relato que toca ahora. De fútbol no vamos a hablar. De fútbol no vamos a hablar porque a lo mejor muchos de los que deberían hablar de fútbol no tienen ni idea de hablar de fútbol. O no tienen ni idea de fútbol. A ellos con decir, oye, mi amigo me ha dicho esto y mi amigo me ha dicho otro y mi amigo me ha dicho que defienda a este jugador y mi amigo me ha dicho que defienda a este otro, ya lo tienen hecho. España tiene un problema de base, ahora en serio, que es de fútbol, tiene un problema también con Luis Enrique que le ha dado un ataque de entrenador en una Eurocopa, que es cuando no te puede dar un ataque de entrenador. Para eso hay tantísimos partidos de selecciones tan aburridos y tan tediosos y tan inapropiados para que hagas probaturas. Bueno, pues las ha ido a hacer en una Eurocopa. Hay un problema de base, de fútbol, de nombres y de generación que también habrá que decirlo. España no tiene la generación que tenía en 2008, 2010, 2012. Ya no está. Y es casi imposible que lo volvamos a ver. Iker Casillas, Sergio Ramos, Piqué, Xavi Alonso, Xavi Hernández, Iniesta, David Villa, Fernando Torres, eso sería una vez en la vida, se alinearon los astros y salió algo extraordinario y vivimos algo extraordinario, pero es que no va a volver a salir. Habrá que asumirlo. Dicho esto, no tienes eso, pero tienes gente válida. Seguramente, una convocatoria mejor hecha por parte de Luis Enrique tampoco diera para ganar esta Eurocopa, ojo. Seguramente tú llamas a Ramos, Nacho, Canales, Iago Aspas, Jesús Navas y tal, y con eso no ganes tampoco la Eurocopa. Pero es un equipo más reconocible, es un equipo más lógico. ¿Qué pasa? Que aquí el fútbol va por un lado, el relato va por el otro, unos defienden una cosa, los otros sacan los tanques con otra, nos vuelven a todos locos, y mira, al final van a conseguir que uno se siente a ver los partidos de la Eurocopa como me senté yo ayer, a ver desde Alemania a Portugal, con ganas de disfrutar, de pasarlo bien, de vivir una hora y media del deporte que me gusta, de que sea un partido atractivo y poco más. Porque si lo único que os preocupa a vosotros, no a los que me veis, sino a los que escriben, a los que están en las radios y demás, es que se mantenga vuestro cortijo, bueno, pues enhorabuena, lo vais a conseguir, al final, porque con los relatos, como os digo, todo esto acaba siendo la familia, vuestra familia, pero luego no echéis la culpa a los entrenadores de turno porque la selección esté cada vez más lejos de la afición. La afición lleva lejos de la selección ya bastantes años, pero no queréis daros cuenta o no queréis hablar de ello porque en realidad mucha parte de culpa es vuestra. La pena es que encima nos toca bailar con la más fea que es con una Eurocopa en la que hemos hecho las cosas mal desde el principio, en la que Luis Enrique ha hecho las cosas mal desde el principio y aunque haya buenos mimbres, un buen trabajo a nivel táctico y un buen trabajo a la hora de crear un equipo reconocible falta todo lo demás y así es muy difícil y ahora estamos viendo incluso poder llegar a octavos de final de la Eurocopa. Pero bueno, habrá que ganar a Eslovaquia y si ganamos a Eslovaquia pues bueno, soñar con con que se pueda hacer algo grande porque la lógica desde luego que invita a todo lo contrario. Cuando la lógica te invita a ser muy pesimista solo te queda soñar porque los sueños a veces se cumplen. Gracias por acompañarme en este vídeo, like, campanita, lo de siempre y nos vemos en el siguiente.